¿Qué tal amigos de Autocosmos.com? Mi nombre es Jorge Blancarte, bienvenidos. Estamos aquí con nuestros amigos de Offroad Park en Chiluca, Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Estamos aquí en sus instalaciones donde vamos a someter la Ford Lobo 2015 edición Platinum a diversas pruebas offroad. Vamos a ver cuáles son y vamos a ver qué es lo que hace esta camioneta. Acompáñenme. Antes de comenzar, recordemos unos datos. Posee un motor EcoBoost V6 de 3.5 litros. La potencia es de 365 caballos y 420 libras-pie de torque. La caja de cambios es automática de 6 velocidades. Hablando de la tracción, este es 4x4 y cuenta con bloqueo de diferencial. Bueno, estamos en nuestra primera prueba, las subidas y bajadas de 45 y 60 grados. Vamos a empezar con una bajada de 45 grados y antes de comenzar, vamos a poner nuestro dispositivo en 4 load. A lo largo de esta etapa debemos cuidar la velocidad del vehículo. Debe ser constante y despacio. Si se debe frenar, tiene que ser con premura, sin ser bruscos. Aquí sometemos a la Ford Lobo 2015 a bajar pendientes de 45 grados. Ahora nos detenemos antes de subir una pendiente de 60 grados. Aquí activamos el bloqueo de diferencial y aceleramos constantemente para trepar. Aquí podemos ver el inclinómetro, que nos indica la posición horizontal como vertical en que se encuentra la picota. Esta prueba nos permite conocer y sentir el poderío del torque de la Lobo, el cual es bastante impresionante. Pasemos a la siguiente fase. Durante esta prueba vamos a ladear la Lobo. Debemos mantener una velocidad constante y muy despacio. La inclinación de esta etapa no excede los 45 grados horizontal. Nos sirve para medir la capacidad del vehículo en una volcadura. Es realmente sorprendente ver cómo la Lobo se ladea y entra con toda facilidad en este trecho a pesar de su enorme tamaño. Aquí metemos a la Ford Lobo en una zanja con una profundidad de 75 centímetros de agua. Lo que hacemos en este trayecto es acelerar despacio, de manera constante sin detenernos y evitar a toda costa flotabilidad. Con esto, estamos midiendo la capacidad de la pick-up al momento de sumergirse al agua. En esta última etapa ponemos a prueba la fortaleza y funcionamiento de la suspensión de la Lobo. Aceleramos constantemente para minorar el daño de las flechas de tracción. Buscamos pasar por las rocas más grandes para ganar más altura. No debemos frenar bruscamente para no afectar la distancia del chasis al suelo. Esperamos hayan disfrutado de esta prueba de la Ford Lobo 2015 en condiciones off-road. Recordando, la sometimos a badeo, subidas y bajadas, inclinación y rocas. En todas ellas salió victoriosa, aunque tenemos que reconocer que dado el tamaño y la larga distancia entre ejes, sufrió un poquito, pero aún así creemos que se comportó muy bien. Agradecemos a nuestros amigos de aquí, de Off-Road Park, por las facilidades prestadas y te invitamos a traer tu camioneta de agencia o modificada y probarla en las condiciones antes mencionadas. Su página, offroadpark.mx Mi nombre es Jorge Blancarte, gracias por visitar autocosmos.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.